¿Qué le parece a usted, doña Raquel, este padre exigiéndole a su hija que pida disculpas a la familia por ese comportamiento que para él es indecoroso? ¿Qué le pareció eso? Me parece que esa actitud del padre es una actitud correcta. Es una actitud que realmente dice mucho de los valores que él o su familia le están enseñando a su hija. Sin embargo, Lamur y a los amigos que están en sintonía, es importante señalar que el tema de que la joven salga presentando su cuerpo y que lo han hecho otras, tiene mucho que ver con el tema, el nivel de compromiso, la cuota que en términos sociales tiene con mostrarle o presentarle, sobre todo a nuestra juventud, valores sanos, recreación sana. Y muchas veces se dice que los hijos y las hijas hacen tal o cual cosa porque la familia no se ocupa de ellos. Y es importante señalar aquí que si bien es cierto que la familia tiene una cuota de responsabilidad con la crianza de sus hijos e hijas, no menos cierto es que también la sociedad tiene una cuota de responsabilidad frente a garantizarle una recreación sana, una información sana, sobre todo a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes. Y el hecho de que se haga uso de manera indiscriminada, sobre todo ahora con esto en las redes sociales, ante con los otros medios de comunicación, proyectando imágenes que denigran al cuerpo de las mujeres, sobre todo de nuestras niñas y adolescentes. Y eso tiene mucho que ver, Juan Lamu, con que estamos en una sociedad patriarcal y que ha hecho ver como natural acciones que son aprendidas, costumbres y culturas que son aprendidas en los medios de socialización. Y entre esos medios de socialización están evidentemente las redes sociales. Y nuestras jóvenes, sobre todo las hembras, que se ha utilizado su cuerpo, se utiliza como un objeto, se cosifican como cosa y la utilizan para todo. Muchas veces, hasta para promover algunos productos, utilizan la imagen y el cuerpo de las mujeres. Y ese es un elemento que está contribuyendo a que muchas de nuestras jóvenes sean expuestas en esa situación. Por eso, las madres y los padres debemos de estar atentos a nuestras hijas y a nuestros hijos, pero también la sociedad tenemos que exigirle que cumpla sus niveles de compromiso y de cuota que tiene frente al país. Sí, doña Raquel, contrasta, como yo decía al inicio, esta actitud de ese papá que le pide, le exige que, de alguna u otra manera, pida disculpas por lo que ha hecho. Eso contrasta con otros padres que yo les llamo de la gata, que son los que propician justamente esos bailes. Porque un baile, en cierto modo, doña Raquel, es un baile. Ahora, ¿qué sucede? ¿Con qué intención lo hacen? Como usted decía, la mujer como objeto, vendida como objeto. Eso es lo que queremos para nuestros hijos. Que el hombre que vaya a estar con ella la vea simplemente como un objeto. ¿Cuántos males se van a derivar de esa percepción que ese hombre o esa mujer tenga, de una persona que exhiba su cuerpo de una manera innecesaria, indecorosa, en las redes sociales? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con esa formación de esos valores de los mismos padres, que son lo que, en primera línea, establecen ahí las reglas claras con respecto a cómo van a actuar sus hijos a nivel social. Sí, le decía que la familia tiene una cuota de responsabilidad y quizá la principal. Pero es importante, Juan, señalar o identificar cómo se utiliza esa imagen de la mujer. cómo, en términos de la sociedad, se van haciendo esa utilización. Y muchas veces, aunque la familia quiera y tenga esos valores claramente definidos, eso tiene mucho que ver con los parámetros sociales. Antes, los hijos y las hijas no tenían tanto ruido, Juan, alrededor las madres y los padres no tenían tanto ruido para crear a sus hijos y a sus hijas. Hoy en día, tienen ruido por todos los lados porque el ambiente que les rodea no es un ambiente sano y no hay ningún interés de la sociedad de asumir esa cuota, de garantizar a nuestra juventud la información sana, la diversión sana y la recreación sana. Como bien usted planteaba, el baile como tal no tiene nada de malo, pero la forma en cómo se proyecta en la imagen de la mujer sí puede afectar a nuestras hijas, a nuestros hijos y, sobre todo, a la sociedad. Completamente de acuerdo con doña Raquel Rodríguez, de Movimiento Feminista Hermanas Mirabal. Completamente de acuerdo. Gracias por su participación, siempre tan atinada y que valoramos tanto aquí en Tele Universo al Día. Gracias, doña Raquel. Gracias a ustedes. Señores, el día...